Ya Vamos, acá en la laguna 6 de la mañana, una neblina y la gran puta acá abajo tengo una trucha no sé si será la de oro pero dobla la caña por lo menos porque dan unas carreras bien ricas hay que cansarla un poco mira, mira, mira la punta de la caña cómo jala la cacho de sinagre vamos acá para verla ¡Trabájala! Mirá, mirá, es grande es buen tamaño mira cómo vola la caña ahí está, ahí está ahí sale, ahí sale me dobla la caña mirá, mirá, es grande hay que evitar los colguitazos el calcal, el calcal grandaza, eh mirá, esto nos sacamos ¡cucha su madre! se fue se fue ahora